pilaristas del mundo manto rojo ofrecido por la familia planas por don miguel planas y familia el 20 de noviembre de 1988 realizado en raso de seda bordado en oro y sedas anagrama de maría coronado por la aureola de 12 estrellas pilarista tres formas de ayudar al canal dale al like suscríbete y activa las notificaciones